Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada o pin o patrón olvidado a un celular marca ZT, el modelo es el Z981, para poder quitar dicha protección de usuario es necesario que el teléfono esté 100% apagado, para hacerlo vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar, enseguida presionamos botón de encendido sin soltar, cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI CACHE PARTICION y tocamos botón de encendido, aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido y comenzará el borrado, listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHE PARTICION y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido, y listo gente, aquí ya hemos terminado de quitar los bloqueos de usuario que pude tener el teléfono, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse al canal, así mismo darle like al video ya que con esto me ayudan suficiente, bueno gente, ánimo y hasta el próximo video